¿Qué tal chavales? Bienvenidos a esta serie de vídeos que ya sabéis que aquí entran como siempre empleamos para comentar temas que tienen que ver con el mundo de la locución y el doblaje profesional. ¿Qué aporta una voz profesional? Un actor de voz. Obviamente hay vídeos turísticos, corporativos, spots de televisión, formativos, etcétera, etcétera, que en ciertos casos, en ciertos proyectos, no requieren de voz por aquello de que una imagen vale más que mil palabras a la hora de mostrar lo que pretende el cliente. Un producto, una empresa, una institución, un proyecto, etcétera, etcétera. Pero, si os dais cuenta y comparáis un vídeo, un buen vídeo corporativo, por ejemplo, que no lleve voz, que se base básicamente en lo que estás viendo, en la imagen, y también en los textos que aparecen, y lo comparáis con ese mismo vídeo locutado, narrado por un buen actor o actriz de voz, la cosa cambia. Sí, ya sé que una imagen vale más que mil palabras, pero ese plus que te va a dar la voz profesional con un buen texto a ese vídeo, se nota, se va a notar siempre, independientemente de que habrá ciertos vídeos, sobre todo los más pequeñitos, que en ocasiones, bueno, el creativo así lo ha pensado, no requieren de voz porque prácticamente todo lo que se te pretende contar, ya lo estás viendo, ya te lo están mostrando las imágenes. Pero ese plus que te va a dar la voz profesional con un buen texto y una buena narración va a hacer que ese vídeo, que ese spot, que ese curso de formación, etcétera, etcétera, tenga, pues eso mismo, un plus de cara a llegar de una mejor manera, de una manera más clara, más directa, más contundente a quien esté escuchando y viendo ese vídeo. No en vano, si tuviéramos que destripar un vídeo y indicar de alguna forma cuáles son las claves o las piezas fundamentales de ese vídeo, habría que hablar de tres. La imagen, el sonido, voz, música y textos, la infografía. Si intentáramos además reducirlo aún más, ya no sería un tercio la importancia que tendría cada una de esas tres piezas, sino que lo dejaríamos en 50%, imagen, 50% voz. Por lo tanto, ¿qué aporta una voz profesional a un buen vídeo? Ese plus de más que buscan muchísimos clientes. Gracias por acompañarnos, como siempre fue un placer, hasta una próxima ocasión.